Si algo nos ha enseñado esta mierda de pandemia, es que la vida siempre por algún lado te sorprende. Buenas tardes, Don René. Todas las semanas lo mismo, yo a usted le tengo cara de don. Ay, mejor, a la verdad que no. Esta noche viene para acá un cocoroco, pero de los que dice co-co-co. Ella es una estrella. ¿Cuál de los tres firma su sentencia matrimonial? ¿Este que está aquí? Sí, soy yo. ¿Dónde está Margarita? Buenos días. Buenos días, Ale. Buenos días. Hijo, esa mujer lo único que puede hacer es volverte loco. Yo creo que ella lo hizo. Y tú olvidas de esa mujer ahora mismo, ¿sabes? Tú te olvidas de esa mujer ahora mismo, tú no se lo dices a nadie. Papi, yo no me quiero casar. ¿Cómo es? Tú te vas a casar, ¿sabes? Vamos allá, vamos allá. Unos lo que nos espera al otro lado de la vera. Pa' que ves que hará que vamos allá. Unos lo que nos espera al otro lado de la vera. Nos quitamos todo, menos las mascarillas. Iglesias era esa, ¿verdad? 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 Bueno, si usted tiene las manos que vamos allá a no ararse la vera. Bueno, la luz.